muy buenas a todos amigos y amigas cómo están hoy espero que muy bien nos encontramos una vez más con las aventuras de cusco un coppetado de lo que tendría ser la aldea y ahora nos toca comenzar selva de noche que es el nuevo lugar al cual accedemos y bueno vamos a ver qué tal nos va en el capítulo 1 ¡Socorro! ¡Socorro! bueno eso es lo más raro que he visto nunca ¿Qué quieres tú? ¿Para mí? ¡Vaya! ¡No sé qué decir! ¡Lárgate, plaza! Qué malo que es cusco y bueno nos encontramos en la selva de noche del capítulo 1 y ya tengo miedo no sé qué nos va a deparar esta selva vamos a ver qué tal nos va 3,5 monedas y ya veremos cuantos secretos hay y no sé qué nos va a ayudar ahora mismo con los tutoriales porque no creo que los chicos estén en la selva de noche ¿no? aquí hay un tronco caído pero me suena algo esto ¿no lo he visto o no? ¡Socorro! ¡Ugh! ¿Quién está ahí? ¡No veo! ¡Todo está oscuro! ¡Sálvate! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Pobre! ¡Véngame, compañero! para matar a una araña usa con cereja o cargar para darle la vuelta y luego anunciar un bataje contra su panza. Bueno, eso ha sido lo más raro que he visto nunca. No te puedo rescatar? Bueno, ya se quien me da los tutoriales del nivel, por si no, realmente afina estos árboles. Hay que seguir arriba, pero no hay escenario, realmente esta bastante raro esto, donde esta la araña? Voy a matar arañas, mentira, tengo miedo de las arañas, jajajaja. Me esta dando una buena tumba esta araña, jajajaja, estamos ídolos de cusco para entrar ahí creo. Ah! Se abrió eso. Se queda acá. Bueno, me da una super araña fea. ¿Cómo puedo pasar por acá? Perfecto. Estoy pensando en volver a otro lugar para, bueno, porque se la estoy avanzando bastante ahora mismo. Y puede que el otro sea un secreto. Acá si es tan fácil de encontrar las cosas. Bueno, vamos a volver un poco para atrás y voy a ir a ese lugar que había aquí rápido. es con... Hay que traer algo para acá. Vamos a echar un vistazo. No puedo hacer nada que yo se va. Con las uvas que tengo, no se porque tengo uvas y tenía más de hacerlas otra vez, pero bueno, quedaron un par por ahí. Igual siempre necesitamos nuevas las cosas. Ah! Tantas vueltas que le doy al final le dan. Como el otro camino. No hay secreto por acá. Como lo he visto, no encuentro ningún secreto por ahora. Y solamente hay. No lo estoy viendo. A ver. A ver. Esto me suena secreto. No. Como no veo bien. Ahí si veo bien secreto. Me parecía, ya me olía, ya me olía. Me olía que había algo. Me olía que había algo. Bien, 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 bien. Está bueno este juego para encontrar el secreto. Perfecto. One Piece. ¿Quién es mi One Piece? Genial, conseguimos el primer secreto. Ya ahora se distingue los secretos de esta parte. Ponde agüita. Está secreto. Donde hay una cosa azul así en la pared. Bien. Ya sabemos. O sea, está marcado. Siempre está marcado de alguna manera. Creo. Yo conozco algunos niveles en la mano. O sea. De hecho, ya hasta acá llegue lo que conocía. Jajaja. Esto. Lo estoy jugando al nuevo. Y sobre todo lo voy cubriendo con ustedes. Espero no dejarme en ningún secreto por ahí. Ah. Que había estas cosas. Hola. Amiguita. Yo te trataría bien. Yo te trataría bien. Pero Cusco, bueno, no quiere tratarte bien. Punto de control. Punto de control. ¿Qué pasa? No me gusta. No creo que sea bueno tirarse por acá. Y tampoco me te voy a pegar. No soy tan malo. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no sé. No es culo. ¿Qué pasa? Cierto que Cusco tira árboles así con su cornada y puede pasar, perfecto Cusco, perfecto. Yo estoy investigando, estoy investigando a ver si encuentro algo secreto. ¿Va que hay esto? No se. Queda debajo a nada, así que voy a dar algo acá, a ver, el agua me hace malo ¿verdad? Si, el agua es malo, no se toca. Bueno, bueno, ¿como hago el... como lo que me enseñó el este... Pero es una mentira lo que me enseñaste, eh. Yo pensé que me estaba enseñando algo. Pero no, no, nosotros no podemos dar por el agua. Tenemos una piedra acá, y pienso usarla. No pienso en llevármela, no se a donde pero me la llevo. Hay que pasar por ahí, gracias. Perfecto. Yo vi una piedra, un coso con piedra, y le tire la piedra encima y apareció un montón de monedas, nada más. No crean que fue muy brillante mi deducción. 26 monedas, bien. Pero esta mala estatua. Vamos a continuar. Habrá secretos por aquí? No lo sé. Pero hay un punto control. No sé que es eso, pero el Dutuador en el Dutuador no entendí nada. Tengo 27, 28... Que no quiero un globo. Auch, pinche un globo. A ver... Y que hago con el globo? Hola, jajaja, tengo un globo. A ver... A ver... Tengo un globo. Y... ¿Qué me sirve tener un globo? Tenemos 30. Ah, ya se puede decir que tiene un globo. Hola. Uy. Que rico. Ya entendí el concepto de que el agua no me gusta. No se toca. A ver. Esto hace referencia a la pelicula cuando el bichito este nos revienta el globo, para que vengan todos los malvados por nosotros, bueno ahi esta a donde vinimos, a ver a ver a ver ¿dó estas Pekin? Gracias Pekin, un globo mas para nosotros, bien bien bien, sos bastante útil, jajaja ahora un color amarillo, bien gracias, de hecho soy bastante rata pero podría usar el botón de correr rápido con Guarao, que se gasta, jajaja, pero bueno, perfecto, 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 con esto que hacemos, cruzamos esto, la ardilla vuela básicamente, ah que grande la ardilla, un salto, pero mas que nosotros con la super carrera, y aqui nos esta ayudando, nosotros le tiramos una nuez en la cabeza y ella nos ayuda, jajaja, jajaja, no quiero subir, hola, buenas bien, buenas noches, mejor porque esta todo oscuro aca, ah, sabes que en cualquier momento aparecerá una gran araña y te comerá? de acuerdo, que? estar atrapado en una red te parece poco? que vas a decirme entonces? esta bien, ah com 조que con plastics rojos para conseguirlie el ídolo rojo, pues menos que nada, no creo voy a ser muy lejos, de hecho eso te liberaría pero creo foi silencio de que te coma así que bueno hola perfecto tenemos todas las monedas y el ídolo rojo ahora veis la puerta de Cusco genial Cusco y bueno con esto completamos un nivel más el primer nivel de la selva selva de noche capítulo 1 completado cosimos todas las monedas todos los secretos guampe jajajaja que grande guampe y bueno hasta acá va a llegar el capítulo de hoy son medio cortitos pero bueno son muy entretienes realmente me la paso muy bien con nuestro amigo llama es un gran placer jugar con Cusco y poder compartir estas grandes aventuras les mando un gran saludo nos veremos en más aventuras hasta otra cuídense un gran saludo y un gran saludo un gran saludo un gran saludo